Queriéndote en silencio, compartimos la vida Podría escuchar tu risa, saber cuando llorabas Nunca dije, te amo, ni dijiste, te quiero Si hay dos líneas paralelas, ni Dios las puede juntar Me da pena decirlo, la vida hizo trampa Dos líneas paralelas, no se unen jamás Me da pena, me da pena decirlo La vida hizo trampa, dos líneas paralelas No se unen jamás Por eso unirá cualquiera En un lugar muy lejano Donde habita la nostalgia Deje allí para siempre Este amor que no pudo ser Me da pena decirlo Me da pena decirlo La vida hizo trampa Dos líneas paralelas, no se unen jamás Me da pena decirlo Me da pena decirlo Me da pena decirlo La vida hizo trampa Dos líneas paralelas, no se unen jamás Me da pena, me da pena decirlo No se unen jamás La vida hizo trampa Dos líneas paralelas, no se unen jamás